Al ser esta la última sesión ordinaria de este año, tengo la solicitud para hacer uso de la palabra de tres concejales. Autorizo la palabra del concejal de Pauli. Señor Presidente, queridos concejales de todos los bloques, por supuesto, sin excepción, queridos compañeros, empleados de este honorable Consejo Deliberante, es un poco difícil hablar de una despedida, de un cierre de ciclo. Yo he tenido la suerte, y en eso le doy gracias a la vida, de haber, si Dios así lo quiere, el 10 de diciembre, completar un ciclo de cinco veces electo concejal. Entonces, después de este merecido homenaje y emotivo homenaje a Verónica Vara, la compañera, la querida negra, que no pudo completar dos años de mandato, yo me pregunto cuántas veces tengo que decirle gracias a la vida por lo que me ha dado. Tengo que decirlo muchas veces sin parar, gracias a la vida. Y gracias a la vida, a pesar de que no me sonrió desde el primer minuto, cuando en los 15 minutos de nacer muere mi madre. Pero sí tengo que decir gracias a la vida, porque los que me dieron el amor de familia, los que me dieron la posibilidad de que traten la vida de ser un hombre de bien, me dieron todo, aunque no tenían nada. Pero me dieron el ejemplo de los que viven trabajando y de los que luchan, de los que fueron siempre al frente. Mi segunda madre fue delegada gremial de este municipio, del hogar de ancianos, durante muchos años. Y tengo el honor de decirlo que en el año 76, en plena dictadura militar, se aplicó la ley de prescindibilidad porque molestaba, porque defendía a sus compañeras como una leona. En ese ambiente me crié, en ese ambiente heredé el amor al peronismo, el amor a los que trabajan, a los más humildes. En ese ambiente me hice un hombre de lucha, equivocado, con muchos errores. No hice todo que me saliera bien. Seguramente que hay muchas cosas que no me salieron bien. Pero estoy orgulloso, te vuelvo a repetir, de los que me dieron todo y no tenían nada. Entonces, hoy no puedo más que decir que cumplo 20 años de ser concejal, tres en la etapa, acompañando al querido y recordado siempre, don Pedro Carosi. Siendo concejal, siendo secretario del bloque, presidente del bloque, y después varios años presidente del Consejo de Liberantes. He pasado por todos los cargos dentro de este honorable cuerpo. Y siempre, siempre, tengo la satisfacción de decirlo. Me puedo saludar con todos. Piensen como piensen y militan en el partido que militen. No tengo ningún inconveniente en sentarme a tomar un café con todos los que han sido compañeros y con los que han sido circunstanciales adversarios en la banca opositora. Por eso estoy sumamente emocionado, pero sumamente agradecido. Y en esta última etapa, realmente, sé que el paso de la vida te hace, te da cosas y te las quita. Por ahí perdés amigos, amigos entrañables. Nunca dejo de recordarlo a mi querido Carlos Muñoz. Pero también uno consigue nuevas amistades. A veces no siempre del mismo bando político, pero sí consigue nuevas amistades y hombre con los cuales da gusto transitar el paso por la política. Por eso me voy, pero voy a estar viniendo seguramente a visitarlo porque me va a tirar venir a tomar un café aunque sea. les agradezco mucho los que me han aguantado. A veces mi vehemencia, a veces mi insolencia. Señor Presidente, usted sabe que a veces le he pedido disculpas por mi atropello. No soy un facultativo, pero cuando lo digo, lo digo con pasión y lo he dicho siempre, siempre lo he dicho de frente tratando de no ofender, tratando de no lastimar a la persona, sino defendiendo las ideas. y tratando de demostrar que lo que uno piensa es lo mejor para Varadero, para la provincia, para el país, para todos. Jamás uno lo ha pensado en forma mezquina, por lo menos eso es lo que me enseñaron. Así que me estoy simplemente despidiendo de un lugar al que abracé con mucho cariño, ya le vuelvo a repetir, en el cual dejo compañeros y adversarios, pero fundamentalmente he logrado muchos amigos. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo seguramente. Gracias, señor presidente. señor presidente. Gracias, concejal. Tendré que buscar un nuevo concejal de la oposición para pelear. Concejal Tineo tiene la palabra. simplemente para agradecer que sí, como dijo Daniel, hemos ganado aquí gente con la cual se puede tratar temas, se puede intercambiar opiniones y a pesar de tener ideologías diferentes, hemos llegado a formar, me parece a mí, un grupo bastante unido más allá de lo que después resolvamos por votos a favor o votos en contra. Pero yo estoy segura que es como me pasó a mí, que todos estamos pensando que todos estamos haciendo cosas por varadero y cada vez mejor, cada vez más, porque esas separaciones ideológicas que traían guerras, entre comillas guerras, hacían que no solamente varaderos sino muchas ciudades del país, incluso la capital federal no avanzaran. Pero llegó el momento de que a mí me parece, es una opinión personal, de que a pesar de estar entre comillas enfrentados ideológicamente, hemos logrado en cierta forma ponernos de acuerdo en muchas cosas importantes. Y así se ven los avances en nuestra localidad, los avances en nuestro partido y yo espero que de aquí en adelante mejore cada vez más. Cada uno de nosotros y hoy que hacemos la última sesión ordinaria, hemos dejado una semillita y me pone contenta porque ya a la edad que yo tengo y después de muchos años de haber estado visitando este Consejo Deliberante periódicamente, me llevo un muy lindo recuerdo de todos, no solamente de los concejales sino el personal del Consejo Deliberante, del Departamento Ejecutivo y de todos los empleados municipales incluso de las cooperativas porque no ha habido nadie que me ha dado vuelta la cara o no me ha saludado. Es decir, eso se logra con respeto y creo que en eso hemos avanzado mucho. Así que muchas gracias a todos ustedes pero también como dijo Daniel vamos a venir a tomar café de vez en cuando a la mañana. Gracias, concejal Dineo. Concejal Urient tiene la palabra. Nosotros por supuesto como bloque los queremos saludar a todos no estoy de acuerdo con que se haga una despedida Dani ni un cierre de ciclo estoy segura que no y destacar también a Irma como docente y compañera de actividad en la Comisión de Salud al doctor Elmer que también por ahora deja la función en la banca y a de Vicenzo con el cual hemos tenido especialmente algunas cortocircuitos en la banca hasta que un día hablé con los alumnos en la escuela es muy querido es muy apreciado por sus alumnos o sea que una persona que es apreciado y querido por sus alumnos de la manera que yo lo vi de Vicenzo realmente merece nuestro respeto. quería hacer una especial consideración a mi compañero Daniel a pesar de tantos años que me han visto en la función es la primera vez que estoy tanto en el consejo a veces he compartido con Genú dos o tres meses no me acuerdo ya pero esa vez tuve la oportunidad de estar con ustedes especialmente con mi bloque y quiero destacarlo a Daniel Daniel si yo lo tengo escribía para ver cómo lo puedo definir y yo decía es un tipo accesible con él podés llegar podés discutir y podés saber que nunca se va a poner anteojera para no ver la realidad y que va a tener la valentía de defenderla yo tengo el orgullo de haber estado con él seguramente él volverá a la función pública porque es joven y lo va a hacer y si no lo hace nos encontraremos diariamente porque además tiene una solidaridad especial no solo sobre la política sino sobre la vida y estoy segura que ustedes estarán de acuerdo conmigo todas las historias que acaba de nombrar enriquecieron nuestra labor aparte de la memoria prodigiosa que tiene histórica geográfica cultural maravillosa quería destacarlo quería destacarlo a ustedes también que han sido nuestros compañeros en la lucha hemos hecho las cosas bien regular mal pero creo que siempre con eso que dijiste Irma que es tratar lo mejor para la comunidad a veces no es fácil sabemos que tenemos que ser oposición y constructores de una realidad de una decisión que el pueblo ha tomado y hay que respetarla entonces tenemos que ser útiles también útiles o sea que los que temporalmente en este momento dejan la banca nuestro orgullo nuestro respeto de haber compartido con ustedes lo que compartimos y mi especial consideración a Daniel de Pablo sí concejal concejal Iberi ah perdón Adriana si Adriana cumple el mandato lo que pasa es que claro a mí me cuesta despedir a mujeres yo quiero que se quede quería decir de Adriana que hemos pasado como género algunas cuestiones que han sido superadas y que también es una buena persona se ha incorporado lamento que no haya querido reincidir en la política pero sé que Adriana hace política más allá de la banca especialmente por una cuestión solidaria que siempre la transmitió que siempre la tuvo y que bueno no sé si volveré a verla porque realmente yo ya cumplí mi misión ya dentro de dos años me voy pero tiene toda la capacidad para animarse y para sentarse y aunque no lo haga estoy segura que lo hace a través de ese espíritu solidario grande que tiene ninguno de nosotros se despide porque esto es una comunidad chica pero creo que hemos hecho lo mejor que pudimos y reitero esto la oposición es la oposición pero tiene la obligación de construir tiene la obligación de construir por eso muchas veces a los que a los que se van a los que estamos nos han criticado de que no somos lo suficientemente fuertes nosotros somos prudentes sabemos muy bien cuando el pueblo decide cuando una cosa puede enriquecer y creo que lo seguiremos haciendo así que un placer para todos concejal Oliveri primero estoy tomando nota de todo para brindarle la palabra gracias presidente por supuesto saludar bien lo dijo Leticia no es una despedida porque en general en general y en la política y en la militancia política no nos vamos nunca o nos despedimos por las circunstancias a veces que la vida hace que nos despida así que de los amigos que se van de Adriana de Irma de Marcelo de Mariano la cual todos y si bien no nos hemos a Bruno perdón a Bruno a Bruno no te veía Bruno creo que nos hemos encontrado hemos dos años en algunos casos de conocimiento creo que en las comisiones o en el trato diario cotidiano ha habido empatía digamos yo creo que todos aprendimos un poco tengas más o menos experiencia a que esto es la política que no hay cuestiones personales y que uno discute desde las posiciones políticas que cree que son mejores y trata de imponerlo a través de esa relación pero finalmente después hay que decir de ser pueblo como corresponde así que de todos nos queda justamente una buena relación y no es una despedida y de de Daniel a cual no nos conocíamos mucho pero bien bien lo marcaba Leticia es como un historiador andante de verdad yo como estaba en algunas cosas en blanco por razones de no permanencia cotidiana cada vez que necesitaba o necesito resolver algún tema eso sí me tengo que el tiempo del mundo las explicaciones respecto de fulano mengano etcétera puede durar entre media hora 45 minutos he aprendido cosas a escuchar política pero hemos perdido perdón y además tener mucha paciencia mucho estoicismo porque además Daniel una vez que arranca no para así que seguramente seguiremos tomando café como toda la mañana una cosa medio porteña que hemos instaurado juntos y juntos también con Leti por actividad específica pero pero me parece que que yo me he encontrado además con muy buenos compañeros y con un gordo querido que lo he aprendido a apreciar y a querer y que ha sido de mucha mucha utilidad como un gran bastón para este retorno que yo tengo de mí en cuestión de hablar de él todo lo que deja y todo lo que puede aportar también porque en realidad estos 20 años que algunos lamentablemente no sé que están 20 20 y pico de años los diputados pero cuando un concejal está mucho tiempo 20 años pareciera ser que es de estilo y la memoria histórica que tiene Daniel para resolver temas o por lo menos desde nuestra votación es fantástica así que hombres con él como él son necesarios permanentemente y como es un militante siempre va a estar gracias Daniel gracias a todos por supuesto concejal Sancio gracias señor presidente bueno en primer lugar hacerme eco de de las palabras o de las consideraciones del concejal de Olivieri como también así de Leticia saludar a a todos los compañeros que que dejan en esta etapa el consejo del liberante y la dejan seguramente de manera circunstancial por esto que decía que decía Guillermo saludar a a Bruno a Irma a Mariano a Marcelo a Adriana en donde más allá de las diferencias de las discusiones siempre hemos hemos sabido creo que formar un grupo humano más que importante más allá de las discusiones y sin duda como lo decía Leticia y como lo decía Guise nuestro reconocimiento nuestro respeto y nuestro aprecio a Daniel que en esos 20 años por lo menos en lo particular de esos 20 años que él ha estado en el consejo liberante de los 10 que me van a tocar estar a mí en el 2019 8 he estado al lado de él y ha sido una persona de la que he aprendido mucho una persona como nombraba Guise con muchas cualidades y que nos ha enseñado muchas cosas del trabajo legislativo pero por sobre todas las cosas nos ha enseñado mucho del peronismo como decía Guise muchas veces hablan o se habla mucho sobre los 20 años y creo que hay que destacar en la actividad política y más allá de de lo partidario que no cualquiera tiene la posibilidad de estar en una banca sentado que no cualquiera muchas veces esta actividad la actividad del concejal o la actividad política o la función pública es muy vapuleada muchas veces se opina de manera liviana sobre el trabajo que hace un legislador o sobre lo que hace un funcionario político pero son muy pocos los que se atreven realmente a defender una idea desde la banca o de llevar una idea adelante desde la función pública muchas veces se critica o se tiene la liviandad de criticar sin tener lo que hay que tener para estar acá y por sobre toda la cosa para estar y estar 20 años entonces creo que es valorable lo de todos los compañeros que hoy dejan la banca pero sumamente valorable es de la persona con la que hemos convertido la que ha estado 20 años la que ha puesto el pecho 20 años ha puesto la cara 20 años ha tomado decisiones para bien para mal y ha defendido las gestiones que le permitieron estar 20 años en el Consejo Liberante así que el saludo para todos pero por sobre todas las cosas el respeto y obviamente la la satisfacción de poder haber compartido con Daniel y de poder haber aprendido lo mucho o lo poco que uno puede haber aprendido desde que está en el Consejo Liberante gracias señor presidente gracias consejal consejal pañagua gracias gracias bueno espero que saludar perfecto apagado a los caras que hola hola si como decía señor presidente que nuestro bloque quiere saludar con afecto a los concejales que en días más van a dejar su banca en el Consejo agradecerle muy especialmente los momentos para uno que no no ha tenido hoy no tiene mucha trayectoria políticamente agradecerle realmente algunos momentos enriquecedores que hemos vivido ¿no? con siempre con con gran este una tarea loable y trabajando y haciendo cosas como para para el bien de la gente y especialmente quiero dedicar unas palabras para mi compañera de bloque que deja su banca para Adriana Adriana Alonso y agradecerle agradecerle su acompañamiento su compañerismo que por ahí a pesar de que muchos en algún momento decían de que no tenemos una trayectoria como dije anteriormente una trayectoria política pero pero creemos que hemos este representado a a nuestro bloque con dignidad y Adriana este ha hecho con con dignidad y mucho más y y ha demostrado ser una gran persona y y y realmente ha demostrado eh su 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 puranito de arena que ha puesto diariamente y y sobre todo sobre todas las cosas su gran compañerismo así que concejal Adriana Alonso muchas gracias por tu acompañamiento en este tiempo gracias consejal paníagua consejal elmer eh si señor presidente en realidad breve porque no ha habido nadie que me ha dado vuelta la cara o no me ha saludado es decir eso se logra con con respeto que es poco combativo que no sirve que sirve los que tenemos un tiempo acá dentro y de los cuales hay dos personas que me acompañan de las cuales estoy muy agradecido a Daniel por la experiencia que lleva cinco periodos yo llevo tres somos los dinosaurios eh y a Claudio que entró casi conmigo un poco antes pero que también mencionaron los primeros pasos eh recordar lo que era otra época en el consejo del liberante donde la gente que entraba con un pensamiento distinto ni se sentaba eh es así o no entonces muchas veces era poca la posibilidad de construir donde había territorios que era muy difícil para los que veníamos de afuera poder tener una posibilidad de opinar me parece que a medida que han pasado los años se da un consejo más de consenso y a pesar de que uno tenga en esta casa del pueblo la posibilidad de debatir eh obviamente no siempre todos tenemos la misma capacidad para debatir como tiene el compañero Daniel al cual realmente lo admiro eh la política se hace desde muchos lados pero creo que hay que defender eso siempre la vulnerabilidad del cuerpo y agradecerle en lo personal sobre todo a las personas del administrativo del consejo a Juan que es una persona siempre imparcial a los que hemos estado a cargo de este consejo siempre es un honor trabajar con él es un libro abierto es la persona que conoce varadero mejor que cualquiera es el concejal más viejo de todos eh a Sandra que a pesar de no estar siempre con una santiza nos banca porque nosotros somos personas de paso eh y cada uno viene con sus locuras y y pretende cambiar este consejo que ya tiene años de funcionamiento y que en realidad nos cambia a nosotros y bueno a Natalia a toda la gente que siempre nos ha tratado bien recordar eh que tiene que ser un consejo abierto eh señor presidente para los que queden no se olviden de las zonas periféricas de las localidades vecinas hay que seguir haciéndolo y recordar que el consejo de la gente tiene su propio presupuesto eso se ha ido perdiendo e independientemente del partido que nos gobierna tenemos que exigir que este cuerpo económicamente sea independiente y que podamos tener lugares físicos para trabajar que eso se viene reclamando desde hace mucho tiempo eh en los cuales si es la casa del pueblo no puede ser que los representantes del pueblo no tengan lugar donde poder atender a la gente y cada uno no tenga su lugar eh porque eso es establecido por la ley orgánica de las municipalidades y desgraciadamente le guste hoy al secretario de gobierno no, fue concejal y recuperemos la parte que en su momento nos robó Letizio Uriel para el consejo del liberante nada más gracias a todos y bueno que lo que venga sea mejor gracias concejal concejal Di Pascua voy a ser breve eh bueno en primer lugar lo único que quiero hacer es agradecer primero agradecerle Daniel que gracias a él conocemos todo el proceso productivo de refinería de maíz y todos los sectores que hay en esa fábrica eh nada hablando en serio bueno les agradezco a todos los concejales que hoy están acá a los que estuvieron en el periodo 2013-2015 que también eh nos ayudaron particularmente un montón en a cumplir esta función a a toda la gente que me hizo llegar a este lugar pero particularmente agradecer a como decía Marcelo eh al personal del consejo que los voy a nombrar pero no me quiero olvidar de nadie en su momento eh Moira, Néstor eh a Juan, a Sandra, a Liliana a Natalia, a Karina que son los que todos los días eh nos ayudan nos abran las papas muchas veces eh nos acompañan y que seguramente en algún momento a las once y cuarto voy a venir a llevarles mate como hago siempre y como un orgullo personal por ahí es muy egoísta lo que voy a decir pero algún día la historia va a decir que cuando Bardero cumplió cuatrocientos años como dice esa placa eh hubo una persona de apellido de Pascua que estuvo representando al pueblo acá en el consejo muchas gracias gracias concejal bien desde la presidencia brevemente eh agradecer a todos los que cumplen mandato especialmente lo debo hacer a a mi amigo y compañero Mariano de Vicenzo con los cuales hemos compartido momentos difíciles no tanto algunos también pero que siempre estuvimos en el mismo sector y peleándolas siempre juntos en la misma vereda y bueno y y ponerme a consideración de ustedes y que cada uno saque sus conclusiones de acuerdo a si estuve o no la altura de la circunstancia en lo que respecta a la presidencia del consejo siempre tratando de de hacerlo mejor si y si cometía algún error fue por querer hacer cosas y tomando la palabra del concejal Elmer eh persigo siempre ese objetivo de que el consejo de Irlandes sea un consejo abierto a la a la comunidad así que yo les agradezco a todos les deseo a todos unas un feliz fin de año unas felices fiestas a ustedes y a su familia y seguramente nos encontraremos en alguna otra circunstancia así que no habiendo más temas que tratar invito al concejal Sancio ah ya Gracias por ver el video.